La Universidad de Caldas llevó su promoción de internacionalización, movilidad académica del convenio con la Alianza Francesa para el aprendizaje de una segunda lengua a los campus de la institución. Así se hizo la ruta de internacionalización Universidad de Caldas que hizo presencia junto a la unidad móvil ruta de la noticia de la oficina de prensa de la universidad. Hemos alcanzado un punto muy importante en la Universidad de Caldas en el proceso de internacionalización. Tan importante que en este momento estamos haciendo asesorías a otras universidades de la ciudad y del eje cafetero para que ellos puedan tener una oficina de internacionalización eficiente y eficaz como la que estamos teniendo en este momento en la universidad. Es muy bueno que nos tengan en cuenta también las facultades porque muchas veces no nos damos cuenta de la información de todos los procesos que hay en la universidad. Entonces me parece una idea muy buena que nos estén trayendo hasta la facultad directamente la información. Esta fue una iniciativa creada y liderada por Paula Andrea Henao Ruiz, asesora de rectoría de la Universidad de Caldas en internacionalización. Durante la gira, miembros de la Alianza Francesa expusieron también la convocatoria para estudiar dicha lengua. Estamos muy contentos porque le estamos presentando a la comunidad directamente en cada una de las facultades las posibilidades que tienen con internacionalización, de movilidad, de entrada, de saliente, de los estudiantes que se pueden ir, que pueden volver y estamos acompañados en este momento con la Alianza Francesa que es uno de nuestros principales aliados en la ciudad y también vamos a tener Education USA para aquellos que quieran realizar sus estudios en Estados Unidos. Bueno, precisamente ya llevamos algo más de cinco años trabajando con la Universidad de Caldas en todo lo que es la cooperación internacional por medio de los estudios en Francia, por medio también de la Alianza haciendo toda esta cooperación de movilidad académica de los estudiantes. Ya normalmente tenemos más de 60 estudiantes en estos cinco años de la Universidad de Caldas que estudiando francés se han ido a hacer sus estudios de posgrado, de especialización, de máster y de doctorado en Francia. Gracias. 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 Gracias.